No sé, yo la verdad soy una persona que dice lo que pienso, me pareció eso, o sea, lo hubiese dicho después de que ustedes den la devolución. O sea, vos pensás que Marcelo, cuando dice el croma es una porquería, no sé qué, o cuando le dice a ustedes, vinieron descalzos, o el pasillo, ya el jurado de Olfa te puntúa mal. No, yo creo que tuvo que haberme lo dicho después de la puntuación a vos, antes de que me des la devolución, te dice, Ángel, estuvo serio todo el baile. Sí, y a veces tiene que ver con el baile y a veces tiene que ver con lo aburrido que son las previas, digamos. No sé qué dirán mis compañeros, pero a uno le pasan cosas distintas. A mí en lo personal lo que diga Marcelo lo tomó como un comentario más que está dentro del programa, porque muchas veces dice, uy, esto es hermoso, es espectacular, y a nosotros nos pareció una porquería y está en el archivo para verlo. No digo de ustedes puntualmente, ha pasado con otras parejas también, pero vos sentís que eso pasa, que él influye al jurado. ¿A qué jurado ves más permeable a lo que dice Tinelli? De los cuatro. ¿Quién le sigue más el cuento a Tinelli? No, quizás, no, te digo que... Ya que te embarraste, andaste al fondo, Lourdes. No, por eso, por lo que me pasó, voy a hablar de mí y de mis bailes. Lo que me pasó con el pasillo, con este merengue, fue eso, que él nos dijo un montón de cosas que no le gustó, antes de que se dé la devolución y después, bueno, coincidió en que el jurado tampoco le gustó. ¿Los cuatro? Esto le va a gustar menos a Marcelo. Polino, yo, Moria, Pampita, ¿quién influye más sentís vos? No, 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 yo creo que Marcelo Polino. Polino. Ah, Polino. Es el más permeable. Nos mató. A lo que dice Marcelo. Con ustedes en particular... Vos pusiste un 7, un 7 es un aprobado. Yo la verdad ni me acuerdo las cosas que pongo, yo me olvidé de las notas. O sea, nosotros sí lo sabemos muy bien. Ustedes se acuerdan todos, salvo los ceros que me acuerdo después, o el 10, las del medio siempre me olvido. O sea, sentís que Marcelo Polino es el más permeable, el más olfa a lo que dice Tirelli. No, a olfa lo decís vos, no sé, es lo que me pasó. Porque te leo la mente, Lourdes, te conozco hace muchos años, entonces te leo el pensamiento. No, creo que no, no, no. Quizás era muy fuerte un cero, pero bueno. Vamos a escucharlo a Polina, ayer le preguntamos por vos. Está re contento con lo que dijiste y también opina Lisi. Vamos a escucharlo. Bueno, ¿qué te pareció el descargo que hizo respecto a las publicaciones que hizo Lourdes Sánchez? Está muy bien. ¿Qué es Lourdes Sánchez? Ubicate. Es una desubicada. Se desubicó mal, ¿cómo va a decir eso? Que se preocupe por su baile. Lo que pasa es que Gabo le mete fichas. Es bravo. No es creación de Lourdes, tal vez, lo que dijo. No, lo otro le mete, es muy mete ficha. Muy mete ficha. Como él no tiene cabida, viste, que le dan bola, le dice, mirá lo que nos hicieron, mirá lo que dice, mirá lo que dice, mirá, bla, bla. ¿Escuchaste lo que declaró Laurita Fernández con respecto al beso de Jope, de su ex? Laurita tiene que hacer silencio por dos años, por lo menos. Viste como dice, dejemos de afanar por dos años. Laurita Fernández por dos años, de besos no puede hablar. ¿Por qué la condena el archivo? ¿Oinciden las fechas, se cruzan? Difícil, difícil los archivos. ¿Y la relación, el blanqueo que hicieron Macarena y Jope, qué te pareció? Está bueno, está bueno, son dos copados los dos. ¿Te gusta apostarse a la pareja? Yo no apuesto a nadie, qué sé yo, me parece un divino. A ella no la conozco mucho, pero fe es un grosso. ¿Tenés fe esta vez? Sí, por supuesto. No la veo a Lourdes con un comentario, ¿cómo se dice? Malintencionado. Malintencionado. No, para nada, no me parece. Como no lo escuché, prefiero no hablar. Tal vez puede ser su bailarín quien le meta fichas en la cabeza como para que diga cosas y salte y demás. No, porque Gabo ama mucho este show, así que creo que nunca sería destructivo. Pero por lo menos a mí me dijeron que sea libre, que haga lo que quiera. Lo que quiera, que nadie me iba a decir nada, que disfrute, que la pase bien y que haga lo que tenga gana.